Muchos pueden comunicarse al 4104-1955 Y ya pronto será lanzamiento de otro videoclip Así que síguelo esperando Muchas bendiciones, gracias muchachas, gracias a todos Un aplauso, gracias a Fielo Santa ¡Amigua Reca! ¡Mierda! ¡Agericia Vélez! ¡Mierda! 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 ¡Agericia Vélez! Cómo podría olvidar de ti, oh mi Señor Jesús Que si cada paso que yo tome ya soñen ¡Gracias! 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 Yo te diría cada día, tus manos de sus sueños, ¡Vaya! Que pueda ser el pecho de ti, tus manos también. ¡Qué lindo! Así digo, la sol se aderir, cada día. ¡Muchas gracias, y también! ¡Muchas gracias! Díganlo todos, suséndame, suséndame, construye esta última vez, ¡táulas! Suséndame, 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 hasta que se oiga. Suséndame, 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 suséndame. ¡Gracias, y también! ¡Gracias! ¡Gracias!